Yo soy Jorge Cruz y estoy en la unidad de Chistomal de Ecosur. Lo elegí por la línea de investigación que es biología de la conservación y también por las cuestiones, los proyectos que estaban desarrollándose en el momento que entré. A mi parecer es porque tiene dos campos esenciales. La investigación concreta de ciencias naturales y también interviene en las cuestiones sociales. Te hace ver un enfoque global de aplicatividad de la ciencia. Voy a trabajar sobre un organismo del caracol rosado, cuestiones moleculares de genética en el sur de Quintana Roo. Pues el título es Caracterización Molecular de Strombus Gigas, el caracol rosado. En el sur de Quintana Roo el caracol tiene una problemática. Ahorita está siendo sobreexplotado y está llamando mucho la atención. Mi proyecto es enfocado a generar herramientas para dar un adecuado manejo al recurso pesquero. Gracias. 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 Gracias.